Carpa para luz 2300 Es carpa con palomera Se hizo electrosellada Con refuercitos en azul Y siempre es áltica Aquí podemos ver como queda Lo fabricó el carpero Nicolás Un tapifo Rosas Aquí se ve como queda la carpita Siempre es áltica Ahí le van a poner unos loguitos, unos avisitos Y ahí se ve como queda Fábrica en tapifo Rosas Ya lo estamos terminando de entregar Ya mañana con el solecito la coja y tiembla más Más bonito y queda bien chévere Quedó como un camión Un 600 Pero es LOOP 2300 Listo Fábrica en tapifo Rosas